Bueno, bienvenidos a mi ponencia en Microsoft 365 Saturday Madrid, en esta ocasión virtual, lo cual pues yo creo que también es una oportunidad para todas aquellas personas que a lo mejor no podrían asistir si fuese físico, así que vamos a ver el lado más positivo de las cosas. Mi nombre es Sergio Martín, soy Business Hub Specialist en Intellekia, una compañía en la que desarrollamos y llevamos a cabo diferentes soluciones empresariales dentro de la Power Platform y dentro de todo el entorno que conlleva Microsoft 365. Así como breve resumen, para presentarme y que sepáis un poquillo más de Sergio, este chico que os va a hablar de Power Apps, yo vengo más del mundo empresarial, mi background viene más debido a la comunicación empresarial, a las estrategias de internacionalización y demás de las compañías. Aparte de tener un punto muy fuerte en la digitalización de procesos y el digitalizar a esas compañías que ya veíamos hace unos años y trabajábamos con ellas que necesitaban ese empuje y que actualmente, por suerte o por desgracia, se han encontrado en que ahora ya no es una opción, ya es una obligación. Estas compañías han visto que en un corto periodo de tiempo se han tenido que digitalizar a la fuerza muy rápido, lo cual también creo que a nosotros, por verlo de la manera más positiva, nos ha ayudado a ver los procesos que estábamos llevando a cabo y cómo desarrollábamos diferentes soluciones para mejorar esos flujos de trabajo y de desarrollo y poder así dar cobertura de una mejor manera y de mayor eficacia a nuestros clientes y a nosotros mismos dentro de las compañías, porque este punto es importante no olvidarlo, que aunque somos empresas digitales, también es importante que nos apliquemos aquellos procesos y aquellas soluciones que estamos teniendo en el mercado para el resto. Esto seguramente lo vamos a ver mucho hoy y seguramente todos mis compañeros que estarán en el evento lo nombrarán muchísimo, pero yo lo vuelvo a nombrar porque me parece esencial y es el apoyo que tienen las compañías, que tenemos de las compañías y diferentes entidades en este tipo de eventos, ya que sin ellos esto no sería posible y sinceramente yo de siempre he optado a eventos como estos para poder conocer de primera mano de grandes profesionales como los que van a ver aquí hoy. Muchísima información de nuestro sector y ver cómo podemos mejorar cada día un poquito más. Hoy, como les anticipaba, hablaré de Power Apps y vamos a empezar desde cero. No hace falta tener ningún conocimiento avanzado sobre Power Apps, vamos a empezar desde cero y sobre todo vamos a ver de qué manera podemos mejorar aquellas soluciones empresariales que estamos haciendo no solo para nosotros mismos en nuestras compañías, que tal vez estamos desarrollando aplicaciones pequeñas para resolver, entre comillas, algunos dolores, como se suele decir, en nuestros procesos, sino que también a lo mejor para nuestros clientes y demás. Entonces, lo que vamos a intentar recopilar hoy es varios tips o varias cosas que podemos hacer dentro de Power Apps para mejorar la experiencia del usuario y así poder paquetizar nuestras soluciones y pues tal vez lo que estábamos desarrollando para nosotros mismos en la compañía para resolver un dolor puntual de algún proceso que teníamos, pues nos veamos con la oportunidad a posteriori de comercializar este tipo de aplicaciones o esta misma aplicación. Entonces, como yo suelo decir, lo que empieza bien acaba bien, por lo cual si desde un principio nos marcamos ciertas pautas y nos marcamos un flujo de trabajo eficaz, pues a posteriori no tendremos que invertir tanto tiempo o si hay que regresar atrás no nos dolerá tanto que si al final pues vamos desarrollando cosas de manera rápida y como van saliendo y al final pues yo entiendo que el día a día nos come porque a todos nos come, pero sí que es verdad que podemos marcarnos una pequeña estrategia hasta personal profesional de decir voy a marcarme esta manera de trabajar para mejorar los procesos, etc. Entonces, nada, no me lío más porque soy de liarme, voy a intentar ir muy, a ser muy específico, ver un par de cositas que saquemos conclusiones de lo que hablemos y cualquier cosa pues también estoy por el chat por si necesitáis que os dé respuesta a algo. Bueno, lo que sí me gustaría es aclarar antes de comenzar que no soy diseñador web, diseñador digital ni nada por el estilo, pero sí que veremos cosas que a mí me han funcionado dentro de hacer una aplicación a lo mejor algo más atractiva y hacerla más funcional para el usuario final, ¿vale? Estas son cosas que a mí me han funcionado, que yo os compartiré y que realmente luego decidiréis si queréis aplicar o no o ver qué os puede aportar o a lo mejor os evoca alguna otra solución que ni yo mismo he podido ver. Como decía, no soy este tipo de profesional del sector más artístico, pero sí que tengo algunas nociones debido a esas cosas con las que nos vamos encontrando en el momento. Si bien es cierto de que es importante que si tenemos la oportunidad en la compañía de tener a un diseñador o de tener alguna persona de este sector, pues que nos ayude desde el principio, porque a lo mejor podemos desarrollar algo más atractivo y funcional que a posterior podamos seguir reutilizando y que no se quede tan anclado en las soluciones que ya nos da de por sí Microsoft 365 con las soluciones de Power Apps automáticas. Nada, decía que no me iba a liar, pero ya me estoy empezando a liar, así que nos vamos para adentro, vamos a ver qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer y nos ponemos manos a la obra. Así que vamos para allá. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a crear una lista sencilla en SharePoint. Bien, con esto que quiero hacer es demostrarles o mostrarles la posibilidad que tiene SharePoint a la hora de crear aplicaciones automáticas a partir de una lista muy sencilla. Entonces, vamos a crear una lista para esta demo que se llame fichajes. Vamos a hacer como que vamos a controlar la entrada y la salida en nuestra compañía de los empleados. Vamos a darle a crear. Y bien, aquí vamos a crear unas columnas muy sencillas. Empleado. Vamos a crear otra que sea fecha. Que sea entrada. Con fecha y hora. Y vamos a crear otra que sea fecha también. Que sea salida. Bien, ya tenemos nuestra lista sencilla creada. Aquí tenemos el botón de Power Apps y crear una aplicación. Vamos a darle aquí a demo 1, por ejemplo. Y aquí nos está generando una aplicación a partir de nuestra lista sencilla de SharePoint. Lo cual me generará un formulario, diferentes screens para ver el detalle del registro de turno que hagamos, etc. ¿Esto es funcional? Sí. Funciona. También. ¿Podemos compartir esta aplicación para que nuestros usuarios y empleados puedan acceder a hacer este tipo de registro? Sí. Pero, ¿Hasta qué punto esto es usable para nuestros usuarios o si en un futuro queremos externalizar esta aplicación y demás? Realmente esto es eficaz. Vamos a ponerla más atractiva. Vamos a ver qué opciones tenemos en Power Apps y lo vamos a ver y hacer muy rápido. Ya veréis. Nada, voy a abrirme Power Apps y nos vemos ya. Perfecto. Por aquí tengo una aplicación en blanco abierta, ¿vale? Donde he hecho dos conexiones simples que son a la lista sencilla de fichaje en SharePoint y a Office 365 Users para traerme información interesante sobre el usuario que está logueado. Bueno, como dije en mi introducción, lo que empieza bien acaba bien. Por lo cual, lo más importante de todo a la hora de empezar a desarrollar una aplicación y demás, para mí es el orden y empezar a estructurar bien la aplicación y que tengamos claro qué screen van a tener, qué elementos van a tener. Por lo menos, si no tenemos muy claro qué va a tener cada una de nuestras screens y nos va a costar más, por lo menos tener la estructura de qué screens van a existir dentro de nuestra aplicación. En nuestro caso, para esta pequeña demo, vamos a hacer nada más que dos. Una se va a llamar... Y otra se va a llamar... A ver... Y otra se va a llamar Home. Vale, con nuestras dos screens creadas, pensar ahí, ¿para qué está creando una screen de preloa cuando ya directamente SharePoint tiene su función de que podemos cambiar el icono de arranque y que muestre diferentes iconos y demás y colores a la hora de arrancar nuestra aplicación y tener un screen, entre comillas, o un preloa personalizado? Pues es que nosotros queremos ir un paso más allá, queremos que reducir el tiempo de carga en el OnStar y que directamente intentar que no aparezca o que aparezca lo menos posible esa carga y que cargue con nuestro preloa personalizado que vamos a hacer aquí. Así le damos mucho más profesionalidad a nuestro desarrollo y a la hora de paquetizar en un futuro lo que fuese, tenemos una aplicación bastante personalizada y bien estructurada. Entonces nos vamos a ello. Todo lo que teníamos creado o lo que fuésemos a crear en el OnStar, que son todas las variables, etc. En esta ocasión, en el preloa, lo vamos a generar en el OnVisible. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la aplicación arranque y quiera ir a buscar información al OnStar, va a ver que está totalmente vacío y directamente va a cargar el preloa de screen. Entonces, aquí es donde nosotros le vamos a dar toda la información para que cargue todos los datos necesarios. Es más, si hacemos algún tipo de Adaptive Content o lo que sea, que vuelva al preloa de screen para que cargue y actualice datos y vuelva a nuestra aplicación. Tanto a la Home o cualquier ventana que necesitemos. Entonces, vamos a crear algunas variables muy sencillas en el preloa para traernos información bastante interesante. En primer lugar, vamos a irnos a File, a Media y aquí vamos a subir los elementos que vamos a utilizar. ¿Vale? Yo en este caso he subido cuatro elementos muy sencillos que son dos iconos que son SVG y un SVG que es animado. Para darle un poco más de animación a nuestro preloa al igual que he añadido una imagen de background que es la que vamos a utilizar en el preloa. De resto, en la Home no vamos por ahora a utilizar nada más. Vale, nos vamos a ir a lo invisible de nuestro preloa. Y aquí vamos a hacer dos simples variables para traernos tanto la imagen del usuario como el nombre. Vale, vale, vale. Entonces, vamos a hacer un user image. Un... 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 Un office users... Punto... User... Ay, no se le doy la punta. User photo. Y aquí vamos a hacer un... . Y cerramos. Vale. Aquí ya tendríamos un otro variable para la... La imagen del usuario y vamos a crearnos otra, para... el nombre, vamos a llamar like user name, vamos a traernos el user, cerramos paréntesis, un punto y ponemos full name, esto ponemos punto y coma por si acaso que luego vayamos a añadir alguna otra variable aunque no creo, perfecto, ya tenemos en nuestro on visible nuestras variables, vamos a añadir en nuestro background que sería image background, vamos a darle un fill, vamos a añadir otra imagen que en este caso es el svg animado que hablábamos antes que sería el preload svg, genial, y ahora nos vamos a traer otra imagen que sea para darle mayor personalización cada vez que cargue la aplicación el usuario sepa que está logueado, nos traemos el user image, esto hay veces que cuando lo introduces por primera vez tarda un poco, no pasa nada, es decir, nos vamos a preload, un poco, y aquí nos ha cargado, la vamos a poner en este caso por ejemplo circular, le vamos a modificar un poco el tamaño, genial, y entonces ya aquí tendríamos en dos minutos personalizado un preload que realmente es bastante interesante, entonces por aquí tengo preparado un timer que he puesto invisible, vamos a hacer esto un poco más pequeño que es para móvil y así no queda tan bruto, aquí tengo un timer que he hecho invisible, y eh, le he puesto que, eh, cuando el timer acabe nos lleve a la home screen, vale, y que luego el timer se resetee, simplemente eso, entonces así ya directamente si damos dragón start y cargamos nuestra aplicación, en un momento ya tenemos nuestro eh, reloj hecho, vale, importante como comentaba antes ir renombrando las cosas, no nos cuesta eh, mucho tiempo el poner por ejemplo, eh, reloj de screen, eh, profile image, eh, preload screen, eh, hvg, animate, y por ejemplo este, preload screen, background image, vale, no hemos tardado nada, tenemos nuestro preload montado, y, eh, por otro lado, también bien ordenado, por lo que si hacemos referencia en otras, eh, eh, screens, a, a estos elementos, vamos a saber cual es, donde esta y demás, esto parece, eh, sencillo o algo muy básico, y es una, a veces hasta una chorrada, pero, eh, nos llegamos a olvidar, eh, eh, de manera muy común, y es muy importante, eh, nos vamos a la home screen, donde vamos a, a empezar aquí a, a hacer nuestras cosas, y, eh, en este caso, eh, voy a coger y el, y el, y el background, vamos a ponerlo personalizado también, voy a coger por aquí algún color que tenga, eh, más oscurete, vamos a ver aquí a propiedades, vamos a custom, y ponemos este color, por ejemplo, vale, vamos a hacerlo, lo mismo que en el preload, vamos aquí a que cuando el usuario esté dentro de la, de la aplicación, y ya haya pasado el preload, pues, se le vea su, su imagen, un pequeño, un pequeño, como si fuese, perfil con, con sus registros, vamos a darle mil, por ejemplo, va, vamos a hacerlo más pequeño, y lo ponemos por aquí, por ejemplo, perfecto, entonces, ahora, eh, vamos a traernos, el, el, vamos a, primero, a renombrar esto, home screen, off file, image, vale, y vamos a traernos ahora, un label text, vamos a cambiarle el color, vamos a buscar un color que tenga por aquí, a ver, que colores tengo por aquí, vale, este por ejemplo, podría servir, vamos a ponerle el color, por aquí al texto, vamos a poner esto en bold, vale, y, eh, lo más importante aquí, es que hay siempre, pues, eh, muchas veces nombres largos, eh, que no son tan comunes, y nos pueden dar algún dolor de cabeza a la hora de que se nos, eh, haga un salto de línea, y demás, entonces, para evitar que todo esto nos dé dolores de cabeza, nos vamos a traer nada más que el, el, el nombre y el primer apellido, entonces, eso, como lo hacemos, nos traemos el, eh, officeuser, punto, punto, eh, eh, vamos a traer, cerramos el, aquí le damos un espacio, vale, vamos a hacer, un, un first, nos va a hacer un split, nos traemos desde office-users.my-profile, cerramos paréntesis, someName, una comita, espacio, cerramos paréntesis y vamos a poner un punto Resulto. De esta manera ya nos ha traído el nombre y el primer apellido siempre. Así nos evitamos cualquier tipo de problema a posterior. Ya tenemos la foto, el nombre del usuario y vamos a darle un saludo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a personalizar un saludo según la hora que sea del día. Vamos a cambiarle a blanco, cambiamos a blanco, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a poner fontSize a 10 por ejemplo, a lo mejor me pase. Y aquí lo que vamos a hacer es un if, según la hora que sea. Vamos a ponerle un now. Vamos a cerrar paréntesis y vamos a decirle 12. Vamos a ponerle aquí una coma, le ponemos otra vez. una coma dentro, una coma fuera. Ahora le decimos now y cerramos paréntesis dentro. y por último ponemos buenas noches. Y por último ponemos buenas noches. Vamos a ponerle aquí una coma, cerramos paréntesis. A ver, me falta un paréntesis por aquí. Perfecto. Pues según la hora, el rango horario en el que se encuentra el usuario cuando arranque la aplicación, le dará un saludo u otro. Estos son pequeños detalles, queramos o no, el usuario se siente más identificado con la navegación en nuestra aplicación. Vamos a crear otro label y vamos a traernos del usuario el rol, es decir, en el tenant, el rol que le tengamos puesto el job title al usuario. Entonces esto es tan sencillo como con my profile y nos traemos el job title. Vamos a cambiar el color para ver si no está trayendo bien. Perfecto. Le vamos a considerar el tamaño de esto. Y lo vamos a colocar al usuario. Genial, pues ya tenemos un saludo. Y tenemos el nombre, el primer apellido y el cargo. Recordad, aunque ahora no esté modificando esto porque si no nos daría mucho tiempo, a ir editando cada vez que podamos o tengamos un momento los nombres de cada uno de los elementos. ¿Vale? Y agrupándolos que nos ayudará a que, por ejemplo, todo esto será la cabecera. Creemos un grupo. Homestream. Claro. Entonces de esta manera, si tuviésemos que utilizar, reutilizar o mover la cabecera, lo movemos en conjunto y no se nos destroza. Estos detalles son importantes para seguir ayudando en el proceso de desarrollo. Seguimos. Repro. Pues genial, vamos a trabajar con nuestra lista de SharePoint. Para eso simplemente nos vamos a crear una galería, la cual vamos a conectar a fichajes. y ya nos está lo que hacemos, lo estamos viendo genial pues ahora vamos a trabajar con nuestra lista de SharePoint para traernos todos aquellos datos con los que el usuario va a interactuar dentro de la aplicación esto es tan sencillo como crearnos una una galería que yo tengo una preparada por aquí para que no se nos eche el tiempo encima donde estoy utilizando es una galería donde estoy utilizando la fecha, el año, la hora de entrada de un fichaje he introducido algunos fichajes de prueba y la salida que le he añadido como plus pues este tipo de iconos vale, yo lo llamo estado según el estado en el que esté el registro que haya hecho pues ha entrado está en el mismo día de hoy pero no ha salido pues muestrale un icono de un color ha entrado y ha fichado la entrada y ha salido y ha fichado la salida perfecto, pues eso pónselo verde y su fichaje es correcto o por ejemplo ha entrado ha fichado la entrada se ha ido a casa no ha fichado la salida y al día siguiente se le pone de este color porque en este caso por ejemplo no se le pudiese editar o para mandarle un aviso vale, esto es el tipo de iconos o iconos no de elementos que podemos añadir aquí son muy sencillos vamos a coger esto vamos a centrarlo un poquillo para que nos vaya quedando ya bien estructurada más o menos nuestra mini aplicación rápida y estos elementos lo único que le estoy diciendo a la imagen de turno es que le estoy poniendo un if y le estoy dando varios valores de color según lo que acabo de comentar según el estado en el que se encuentre el fichaje o el registro de los datos que le he indicado muéstrame un color u otro y así ayudamos al usuario a que de un solo vistazo cuando entre en la aplicación pues pueda ver en qué estado está su fichaje o si tiene que llevar alguna acción a cabo o algo por el estilo eso es muy importante por otro lado para darle un poquillo más más de cuerpo y de sabor a esta aplicación hemos añadido que los iconos estos sean en su eje y que aparezca o desaparezca con esto quiero decir que si no hay un fichaje de salida pues no me muestres el icono de salida porque todavía no hay no hay una salida entonces así dejamos nuestro entorno de la aplicación mucho más limpio como decía para seguirle dando un poquillo de cuerpo he creado un pequeño shadow que podemos colocar y demás en nuestro al final es un elemento html que bueno no tiene mayor ciencia tampoco donde le hemos dado ciertos valores boxeado le hemos dado una transparencia dentro y demás y le hemos dado unos valores para que se nos encaje a lo que nosotros necesitábamos en este momento que es poner una pequeña galería en la home y que sea usable esto es importante también que cuando añadamos elementos unos encima de los otros los vayamos moviendo moviendo me refiero a las capas para para que si cuando si queremos editar algo de la galería y demás que es lo que realmente vamos a estar toqueteando más si en todo caso tenemos que editar algo que el shadow entonces es importante tener en cuenta que todo esté bien colocado por capas y renombrado soy muy pesado con lo de renombrar las cosas y las capas y demás pero al final luego yo considero que son buenas prácticas que a la larga nos van a ayudar bastante pues nada ya tenemos se me movió esto tenemos nuestra cabecera personalizada con un saludo de bienvenida tenemos nuestro elemento HTML que le hemos dado algo de estilo para colocarlo en nuestra home y una galería que nada se parece a la que teníamos anteriormente en SharePoint entonces esto así ya da otra apariencia ya al usuario cuando entra no le parece tan bruto y es otra experiencia de usuario la que tiene aquí dentro de este entorno por último y para ayudarles a ver cosillas así también interesantes con el tema de la personalización bueno vamos a crearnos aquí lo vemos por separado vamos a eliminarnos esto y vamos a crearnos una en blanco para ver imaginémonos que encontramos en Google en Google Fonts alguna tipografía que nos guste por ejemplo la abril y decimos queremos introducirla en nuestra Power Up en sitios determinados porque es la tipografía corporativa de nuestra empresa o porque por X motivos necesitamos este tipo de tipografía dentro de nuestra de nuestra Power Up actualmente Power Up no nos blinda la opción de subir nuestras tipografías personalizadas pero sí que podemos hacer pequeños truquillos para poder tener nuestras tipografías dentro ¿cómo lo hacemos? pues directamente nos podemos descargar la nos podemos descargar la la tipografía la familia ¿vale? y la convertimos en cualquier convertidor online en base 64 ¿con eso que conseguimos? tengo por aquí preparada ya una tipografía de este estilo para que la podáis ver ¿qué conseguimos con esto? traernos la tipografía en este caso la que habíamos encontrado en Google Fonts que es la abril esta la hemos pasado a base 64 la 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 hemos introducido como dato en nuestra aplicación esta tal vez es demasiado amplia hay 500.000 fotografías que a lo mejor son más livianas y tan solo hemos modificado el texto por ejemplo entonces de esta manera nos traemos una tipografía totalmente personalizada a nuestra Power App y la cual también podemos cambiar el tamaño podemos modificar su tamaño y demás sin problema alguno entonces para aquellas ocasiones en las que necesitamos si o si tener tipografías personalizadas o tipografías concretas esto se convierte en una muy buena opción para atraer ya que actualmente Power Apps no nos da esa opción desde su inicio pues nada yo creo que con esto hemos podido ver de manera muy muy rápida cómo hacemos nuestro preload personalizado que ya directamente no funciona hemos generado una home mucho más limpia y más atractiva para el usuario que no nos ha llevado nada de tiempo tampoco tan solo hemos cogido una galería hemos añadido unos botones de estado que le modificamos el color a nuestro antojo y unos svg que hemos descargado de cualquier sitio en internet que nos den recursos por lo cual ya esto nos da muchísimo mejor apariencia que lo que teníamos a ver si la tengo por aquí a este tipo de formularios y a este tipo de aplicación que nos da directamente Power Apps que es funcional y que nos puede sacar de un apuro si totalmente pero si desarrollamos algo desde cero y podemos darle ese toque personal nuestro o más de identidad de nuestra compañía pues al final seguramente a futuro podríamos sacarle mayor partido pues hasta hasta aquí mi ponencia en Microsoft 365 saturday madrid ha sido todo un placer poder estar por aquí mil gracias a la organización por permitírmelo y me hubiese gustado tener mucho más tiempo para enseñarles cómo personalizar aún más nuestras Power Apps y cómo darles ese toque diferenciador pero seguramente tendremos alguna que otra oportunidad en un tiempito dejo por aquí mi mi twitter y mi linkedin por donde me podéis contactar y sin problema alguno os resolveré las dudas que tengáis o cualquier sugerencia o lo que sea estoy por ahí por donde podemos conectar una vez más mil gracias y seguramente nos vemos pronto hasta luego